El gobierno expidió un permiso especial de permanencia para los venezolanos que se encuentran en Colombia y a quienes se les haya vencido los permisos para estar en el país. De acuerdo con el director de Migración Colombia, Christian Kruger, este permiso es por dos años y solo lo podrán expedir los venezolanos que hayan estado hasta esta semana en el país. Una de las condiciones es haber ingresado por uno de los puestos de control y que han superado el tiempo de permanencia, que hayan ingresado con pasaporte, no pueden tener antecedentes judiciales y no pueden tener una medida firme de expulsión del territorio, explicó Kruger. El director dijo que este permiso le ayudará a más de 200.000 venezolanos que tienen esas condiciones y aclaró que con este documento ya podrán trabajar de forma legal en Colombia, Aunque reconoció que una visa humanitaria sería positiva para legalizar a los venezolanos, Kruger aseguró que este permiso es más efectivo debido a que es más ágil y rápido de sacar. De acuerdo con el director de Migración Colombia, a partir del 3 de agosto, las personas que quieran sacar este documento tendrán 90 días hábiles para hacer los trámites, los cuales se harán a través de la página web de la entidad. Gracias.